Somos el agua que llora tras la persiana Somos el aire que sirve intentando pasar Somos la cara que falta por las mañanas Somos café para uno, me encazo de un par Somos la mancha en la cama tras la refriega Somos aviones negándose a aterrizar Somos Valencia, Coruña de madrugada Somos la valentía en los copas de más Me pierdo en el vendaval, del aleteo de pestañas Cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás En el baño de las ventanas dibujo el mapa de mis males Mientras subo muy cristales, vas dejándote ladrar En el baño de las ventanas dibujo el mapa de mis males Será que ya no me acuerdo, será que he vuelto a beber Será que la vida es tan puta que ya no quiero volver a perder Será que ardió la empatía cuando nos mojamos los pies Allí donde nos prometimos volver cada año a besarse otra vez Me pierdo en el vendaval, del aleteo de pestañas Cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás En el baño de las ventanas dibujo el mapa de mis males Mientras subo muy cristales, vas dejándote ladrar Me pierdo en el vendaval, del aleteo de pestañas Cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás En el baño de las ventanas dibujo el mapa de mis males Mientras subo muy cristales, vas dejándote ladrar Llévame a escuchar morir las olas Enséñame a saltar, se me olvidó como se vuela Mírame otra vez de esa manera Que las sombras siempre cambian Depende de quien ve la luz Cuatro y diecinueve y sigo en vela Esto empieza a ser normal Contarle a la almohada mi vida entera Horas en blanco mirando a la pared Vagilando botellas Esperando a que el duende me vuelva a ver Será, será Que he hecho de menos La carretera La gente La luna llena Será, será Que he hecho de menos Los escenarios Dormir contigo de cualquier manera No hay señales de la transfera Pensadas que quitan de polvo a las ideas Que van cociendo las canciones Con trozos de papel Y trozos de la realidad Será, será Que he hecho de menos La carretera La gente La luna llena Será, será Que he hecho de menos Los escenarios Los escenarios Dormir contigo de cualquier manera Dormir contigo de cualquier manera Será, será Será, será Que he hecho de menos Será, será La carretera La gente La luna llena Será, será Que he hecho de menos Los escenarios Dormir contigo de cualquier manera Quédate Seremos parte del mismo colchón Tú fumabas apoyada en la pared Tú fumabas apoyada en la pared Yo te abría las ventanas del salón Ya no hay nada Ya no hay nada En la calle Solo queda madrugada Dorma vieja en las ventanas del querer Son banderas que dibujan mi fachada Ya lo ves Lo mismo sonreír que ser feliz En tu pecho En tu pecho se me escondes Me da vales Yo quiero que me sofres a la cara Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada Con ser todos los flecos a las nublas que se vayan despacito De una luna y contarnos los lunares otra vez Y gané una guerra perdiendo cien mil batallas El hambre tira puertas, el amor abre ventanas Me emborraché en el bar de las palabras Donde escribía con el dedo por tu espalda Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada Con ser todos los flecos a las nublas que se vayan despacito De una luna y contarnos los lunares otra vez Y contarnos los lunares otra vez ¡Gracias! Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada Con ser todos los flecos a las nublas que se vayan despacito De una luna y contarnos los lunares otra vez Y contarnos los lunares otra vez Y contarnos los lunares otra vez ¡Gracias! 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 Voy a dejar la puerta abierta Cogí la cola de un cometa al pasar Viajando sin maletas Quitando peso a la conciencia Mi espalda ya no afecta a las tres, que te impiden coger de locura, ni vientos ni veletas, aceptando consecuencias. Volví a sentarme en la tuñeta, frente a los jardines del hotel central, la luna estaba alerta, por si estabas despierta, que mis domingos y tus lunes, se vuelvan a enredar, hay veces que no aciertas. Aunque sé que siempre tiras a dar, me volví a encerrar en el mismo lugar, donde siempre nos supimos encontrar, donde fuimos algo más que amigos, donde en las distancias cortas, nada contra temblar. En soñar despiertos, en soñar despiertos. Despedirnos no se nos daba bien, no sabíamos si habría una próxima vez. La sonrisa siempre visten bien, cuando sabes que poco queda por hacer. Me volví a encerrar en el mismo lugar, donde siempre nos supimos encontrar, donde fuimos algo más que amigos. Me volví a encerrar en el mismo lugar, donde siempre nos supimos encontrar, donde fuimos algo más que amigos. Donde en las distancias cortas, dejábamos de temblar. Donde en las distancias cortas, dejábamos de temblar. Donde en las distancias cortas, dejábamos de temblar. Dos idiotas se mueren, intentando olvidar, intentando olvidar. Las mentiras bien dichas nunca fueron mentiras, las heridas con sal, siempre saben amar. Siempre saben amar, siempre saben amar. Perdí el norte en tus puntos cardinales. La trama se complica a solas, en un vis a vis. Las canciones que escribo tratan sobre tu ausencia. En los papeles en blanco hay palabras perdidas, que solo hablan de ti. Déjame que siga por aquí, buscando la manera de sobrevivir, cada vez que me arrastra la marea. Déjame que siga por aquí, acariciando a la locura y sentir que respiro a tu lado cada día. Tus fotos que guardo se podrían borrar, las madrugadas de alcohol. El teléfono móvil, el teléfono móvil, se debería apagar. Ni pa' ti ni pa' mí, esta noche te quedas. Tu mirada felina, es la que me hace temblar, mientras me dejo cazar. Déjame que siga por aquí, buscando la manera de sobrevivir, cada vez que me arrastra la marea. Déjame que siga por aquí, acariciando a la locura y sentir que respiro a tu lado cada día. Déjame que siga por aquí, déjame que siga por aquí, déjame que siga por aquí. Déjame que siga por aquí, acariciando a la locura y sentir que respiro a tu lado cada día. Déjame que siga por aquí, acariciando a la locura. Y bajo tierra, vive mi alma, cortaré todos los flotes pa' que no crezcan mis ganas. Respiraremos, recordando los saberes que inventamos en la cama. Nuestras miradas ahora mueren de ser, ahora vemos lo que no quisimos ver. Somos piel con piel y en medio un alfiler, que nunca deja de doler. Cante mi pelo, cuento las canas y hace tres o cuatro lunas que no compartimos nada. Limpio los restos de las pieles que mudamos pa' que no quede de nada. Todo es cuestión de prioridades, las mías en las nubes, las tuyas en los bares. Me hacen mis alas, cada vez vuelo más lejos para no verte la cara. Nuestras miradas ahora mueren de ser, ahora vemos lo que no quisimos ver. Somos piel con piel y en medio un alfiler, que nunca deja de doler. Música 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 Nuestras miradas ahora mueren de ser, ahora vemos lo que no quisimos ver. Música 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 Aprendimos del desierto donde tratamos nuestros besos. Esperando a que empezamos, esperando a que empezamos a brotar. Música 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 Y no vimos más que arena, donde había tercio pelo, y con tanto polvo es imposible respirar. Música Pero nos quitamos tanto que hasta nos robamos el miedo a perder. Música Y espalda con espalda no nos podemos ver. Música 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 Nadie escupe el tiempo como el reloj de arena, ya que sigo mirándolo despidiendo cada grano al caer. Música 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 Y hablen los cuanteros que robaron nuestros sueños Los que solo hagamos de lo ajeno son capaces de galopar Me duele justo donde salen las canciones Me duele donde me calmabas tú No habrá rincones que me queden por enseñarte Los mismos rincones que me enseñaste tú Aunque pierdas la vista de la huella de tus pasos Aunque cada día sea un nuevo recordar Cuando el silencio habla con la mirada Es cuando me invitas con las manos a jugar En el patio del vacío que dejan tus palabras A nosotros no nos hace falta nada más Nuestra próxima meta será no olvidarse De los que cada día lucháis por recordar Que la alegría siga siendo dulce Yo vigilaré las penas Es cuando me invitas con las manos a jugar En el patio del vacío que dejan tus palabras A nosotros no nos hace falta nada más Tocar recotar al tiempo todos sus retales 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tanto en la vida por lo que morir y quiero que nadie ofrezca su vida por mí ¡Suscríbete al canal! 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 Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y no me importa ¡Suscríbete al canal! 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 And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue everything together, do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go I won't let you go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for Each other We were made for each other Oh hour Oh 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 For ? Gracias. 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 Gracias.